La regidora Laurel Carrillo, quien preside la Comisión de Protección Civil, expresó su preocupación por las precarias condiciones en las que se encuentra el Cuerpo de Bomberos de Puerto Vallarta. Durante su visita a la estación de bomberos ubicada en la Avenida Las Américas, Carrillo pudo constatar las carencias que enfrentan los bomberos, desde infraestructura deteriorada hasta la falta de equipo básico para desempeñar su labor de manera segura y eficiente. Tuve la oportunidad de ir a la estación de bomberos aquí de Américas. Me dio mucha tristeza ver cómo están trabajando los muchachos, los bomberos. Creo que es un servicio prioritario para nuestro puerto Vallarta. Es importante que los empresarios apoyen con algunas acciones o con algún tema, simplemente el tema de los colchones. No tienen dónde dormir, dónde descansar cuando llegan de alguna actividad que vienen, que normalmente son por las noches. Además, la regidora destacó el mal estado del edificio en el que se encuentran los bomberos, señalando problemas como las goteras, lo que afecta tanto al equipo como a las instalaciones en general. Sin embargo, destacó que el nuevo director está tomando acciones para ver de qué manera se hace el mejoramiento del edificio y de todas las necesidades que se tienen. Uno de los aspectos más alarmantes es la falta de un espacio adecuado para guardar los chalecos que utilizan los bomberos al enfrentarse a incendios. Según Carrillo, estos chalecos, cuando se mojan, pueden desprender químicos peligrosos que aumentan el riesgo de contraer enfermedades graves como el cáncer. El director me comentó que nos gustaría de qué manera apoyaríamos para que se hiciera un área especial para los chalecos. En ese sentido, la regidora subrayó la importancia de contar con equipo seguro y áreas adecuadas para su almacenamiento. Ante este panorama, la regidora mencionó que se está buscando el apoyo del Comité de Ciudades Hermanas, una organización con la que Puerto Vallarta ha mantenido una relación estrecha y que en el pasado ha donado equipo a los bomberos locales. La regidora mencionó también la reciente visita de un bombero estadounidense, Breath, quien expresó su intención de donar un equipo y brindar una capacitación a nivel regional. Él trae la intención de que tienen equipo para donar y además una capacitación, pero no solamente a nivel municipal, sino a nivel regional. Entonces es muy importante, Ciudades Hermanas siempre ha apoyado y bueno, también creo que el municipio tiene que ver la manera de cómo dotarlos de lo mínimo. Laurel Carrillo finalizó haciendo un llamado a las autoridades municipales para que también asuman su responsabilidad y busquen dotar al cuerpo de bomberos de lo mínimo indispensable para realizar su labor con dignidad y seguridad. La situación expuesta por la regidora subraya la necesidad urgente de mejorar las condiciones en las que operan los bomberos de Puerto Vallarta, quienes a pesar de las adversidades continúan brindando un servicio esencial para la protección de la comunidad. Desde Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, para Canal 44, Miguel Ángel Ocaña Reyes.